Todo lo sobra ayer de héroes la verdad que fue una cagada bastante gorda pero hoy voy a jugar futchampion y de repente no puedo jugar van los servidores horrible y mi compañía peor todavía tenía que terminar jugando con wifi así que incluso con wifi hemos llegado a salvar para sacar rojito y para sacar el sobre de if y los sobres bueno así que como con la recompensa de futchampion y si alguno tiene un problema de que el juego le va tan mal que no puede ni jugar juega por el wifi 5g que te irá el doble mejor que como te va normalmente por cable es un absurdo total pero funcionan vamos con los rojitos está jalan por ahí he visto en noruega por aquí digo he visto en noruega aunque este claus es muy usable tío este clavo muy usable bueno y fichamiento igualmente me pilla este que también es bueno y ahora de jubilar a núñez vende la tarjeta cuando suba vamos con el segundo hay solamente dos jugadores buenos y usables no pudo ser chicos no pudo ser no pudo ser salió un noruego y era el fake era el jalan de aliexpress bueno aquí tenemos danzo es bastante buena esta defensa si tenéis problemilla a la hora de jugar y no tenéis todavía mucha monedita y eso este danzo no es malo lo que pasa que es verdad que el mercado baja un montón y ahora mismo pues bueno se puede considerar usable media pilla de marcos por media porque español para un sbc si es que meten que piden algún tipo de química lo que sea y vamos con los sobrecitos bueno la verdad que me deja mal sabor de boca pues tenía pensado hacerme rango 3 tengo buen equipo metí fifa point y tal no poder jugar la verdad que ha sido bastante jodido no pero bueno tenemos jugadores del equipo de la semana al final la recompensa va un poquito con suerte hay gente que se hace rango 7 y le sale en messi del desafío hay gente que hace rango 1 y le sale david álava media 84 vamos con el sobre único poquitos es panel seco media 84 muy injusta la media 84 de seco tenemos para que algún usable vale no tenemos a nadie usable muchas veces para que a lo mejor te puede tocar un media así valga monedita y tal pero esto no vale no vale nada cuando le van a arreglar el precio a este tío madre mía la de no recuerdo un fifa que tenga más fallos y más errores que este fifa tío impresionante a ver si tiene un fallo y me toca algo bueno de hecho vamos a abrir el sobre if primero de los tres if y después vamos a abrir el sobre jumbo de jugadores únicos venga jala como salgan el huevo me toca otra vez el otro me da algo tío y yo y otra vez de marcos aquí yo creo que es el if que más va a salir de marcos y rodríguez yo creo que son asegurados aseguradísimos vaya bueno nos quedamos sin jala nos quedamos sin messi aquí va a haber un jugador bueno no te sale la estadística del sobre aquí vamos todo bueno lo digo ya no lo digo ya para que te vayas preparando aquí va a haber un jugador bueno vamos a ver qué tan bueno es por lo menos que sea muy caro equipo de la semana inglés md detrás puede haber cualquier cosa detrás puede haber cualquier cosa repito if media 84 detrás puede haber cualquier cosita no te creo habéis visto alguna recompensa peores que ésta yo creo que son las peores recompensas que ha podido haber no yo creo que no hay peores recompensas que estás medio 83 medio 82 y de ahí para abajo todo ya 80 77 76 75 75 esto es impresionante tío bueno zacaria que ya valdrá a poquito no esto es impresionante tío que sufrir el día de hoy con mala conexión jugando por wifi para esta basura tío horrible bueno ponerme la recompensa lo que queráis y bueno tenemos en vago también por ahí que no sé si no ser de la premiere puede que cueste algo nada otro año al principio del juego en vago costaba algo pero ya no ya se acabó lo de en vago así que nada el próximo fin de semana voy a cambiar de compañía voy a intentar poner otra porque es que es imposible tener un canal de fifa con esta compañía mayor horrible fatal así que el fin de semana que viene estaré en directo creo que por la plataforma morada por aquí no sé ponerme los comentarios por donde me gustaría más y va a estar movidito voy a cambiar muchas cosas en la plantilla porque me aburrió mucho esta semana jugando por wifi he probado jugadores probado táctica y por lo menos me ha servido para probar y ver que funciona saber dentro de que el equipo vaya horrible puedes ver que algo funciona algo no funciona cuando te va tan mal te dan más cuenta todavía lo que funciona así que tengo dos tácticas bastante guapas y si tenéis recompensas el fin de semana que viene ponerme los comentarios si queréis con la abra y por donde queréis que hagamos el live vale así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao